saludos cómo están hoy voy a conversar con dos grandes amigos y profesores del área de derecho público y más específicamente del derecho administrativo y más específicamente aún vamos a tratar temas sobre conceptos de ciudad de municipio de servicios públicos y tantas conversaciones amenas pero a la vez necesarias en estos momentos que estamos atravesando venezuela tenemos armando hola armando amigos y jose gregorio silva o canel que teníamos ya varias conversaciones juntos qué les parece si empezamos hablando de el concepto grande de lo que sería una ciudad digamos en términos generales y después vamos a ver qué tiene que ver eso con los municipios y los servicios públicos quiénes son los responsables cómo se deberían prestar y cómo ha evolucionado todo lo que es ese ese grifo de agua o esa luz o cuando tuvo otra basura que lo vayan a buscar quién es el responsable quién debe pagar y qué conceptos hay allí armando empezar a hablarnos de la ciudad ya si me planteas el tema por ese lado comenzaría por decirte para hacer directo breve pero preciso que la ciudad es la mayor hazaña de la humanidad el sistema de vida urbano la forma de vida urbana y lo que se expresa a través de la forma de vida urbana o digamos el prototipo de lo que de lo que entendemos como forma de vida urbana que es la ciudad que no es solamente probablemente esto vamos a tener que volver más adelante para aclararlo pero que no es solamente el espacio físico que no es solamente los ladrillos las calles los parques etcétera es el mayor reto que ha tenido la humanidad y que ha sido un reto sostenido desde varios milenios y que pareciera que el esquema sobre el cual va a vivir la humanidad en el futuro ya vamos hacia un 75 por ciento de la población mundial habitando en ciudades pero insisto no sólo en el espacio urbano sino en el sistema de vida urbana en el modo de vida urbano y pareciera que el lugar donde nos vamos a alojar en el futuro por eso recordando a Woody Allen podemos decir que me interesa el futuro porque es donde vamos a pasar ahí el resto de nuestros días y por eso la ciudad es un hecho importante un hecho interesante un hecho que ha generado muchas opiniones y muchas posiciones de proyección detractora o contraria pero en todo caso es un hecho irreversible y no sólo es un hecho irreversible es un hecho atemporal es un hecho que está en todo momento y en toda la presencia del ser humano es un hecho global es decir todos sabemos cómo se funciona en una ciudad nadie nos nos da una instrucción específica pero sabemos cómo funciona una ciudad y cómo funcionamos en una ciudad yendo con esa idea yo pudiera decir que la ciudad es una situación fáctica unas personas que habitan un momento determinado en un espacio determinado pero como esa situación necesita regularse de alguna manera el derecho se va a aplicar allí pero como lo aplicamos impuesto generado por la propia gente que que ahorita ese momento es el lugar determinado es este colaborativo es este deliberativo es representativo votamos por una una autoridad que nos va a imponer qué hacemos o auto o esa autoridad es la que va a estar sometida a lo que nosotros elegimos porque de ahí vamos partiendo de ideas y de nociones interesantes para poder llegar a lo que es también la democracia la libertad la norma o cerebro realmente cuando estamos hablando de esa noción de ciudad y lo tratamos de unificar de darle todo un mismo mismo patrón una misma idea nos damos un tortazo porque vemos en venezuela nada más nada más en venezuela que partimos del mismo principio no es lo mismo producto de la gente no lo mismo los andes y la ciudad andina a oriente y las ciudades orientales aparte de eso cuando comparamos con otros países vemos como cada dentro de cada país las ciudades muchas han evolucionado cada una su propio mismo entonces el factor humano el elemento humano individualmente afecta en todo esto habrán ciudades donde la participación es mayor de las dos las decisiones se toman una manera más consensuada más democrática en otras quizás nosotros tenemos esa costumbre de que todo absolutamente todos no es impuesto y regonamos la participación ciudadana la constitución estos últimos veintipico de años este ha sido como ya fue esa misma que eso no más queda en papeles donde la participación ciudadana no existe sino sencillamente se pregona y lo más cercano a la participación ciudadana es lo que se imponga a través de líneas de poder gubernativa a los denominados consejos comunales que todos actúan en una misma forma una misma un patrón y un mismo fin pero eso no es participación ciudadana para nada y mucho menos se pone que la participación ciudadana tiene que ser algo más espontáneo y tiene que ser real mira yo quiero advertir algo porque está hablando armando y de repente estaba buscando con el revito de los armando este fue tu trabajo de grado mi tesis doctoral la tesis doctoral armando en el director de la escuela de posgrado de doctor del centro de estudios de posgrado de la facultad de ciencias jurídicas y polígicas y coordinador de una de las programas que es la especialización en derecho administrativo es interesante porque estamos hablando de la ciudad es decir que tu tesis doctoral fue enfocada directamente a conocer lo que es el piso jurídico de la ciudad sí bueno como como dice el título del trabajo es provocar una aproximación a la lectura jurídica de la ciudad la ciudad como como acaba de decir o les acaba de comentar hace un rato es un fenómeno trascendental en la historia de la humanidad desde que el hombre logra descubrir su una de sus de sus primeros y más importantes descubrimientos que fue la agricultura esto transformó la vida del ser humano eso produjo el sedentarismo y al producirse el sedentarismo se produjeron las comunidades y a producirse las comunidades el la acumulación de productos la acumulación de alimentos etcétera se produce la vida en ciudad y al producirse la vida en ciudad tú así esto le preguntaba o preguntaba a jose gregorio el tema del derecho yo creo que un poco a eso apunta ese trabajo a la vinculación constante y permanente que existido entre el modo de vida urbana entre ciudad y derecho yo te diría que el derecho es igual que la ciudad una de las más avanzadas creaciones culturales de la humanidad es el mecanismo que nos permite la solución civilizada de los conflictos y la que nos da oportunidad de avanzar en el proceso de civilización sabiendo que no estamos todos de acuerdo sabiendo que son diferentes las posiciones y sabiendo que hay diferencias en la manera de ser del ser humano me gusta eso que dice que sabiendo de que no estamos todos de acuerdo porque esa pregonada igualdad a veces genera mucho 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 resquemor porque tú vas a decir bueno yo te tengo que igualar a mí o yo me tengo que igualar a ti mientras que el secreto incluso de la democracia sería el gestionar las desigualdades porque si todos somos iguales para qué vamos a llegar a consenso si no va a haber ningún punto de vista sería admitir las desigualdades para que se puedan funcionar en sociedad si no no hay posibilidad de funcionar en sociedad así es no vamos a hablar de temas de democracia aquí porque no solamente que es interesante hablarlo pero no se nos va a ir muchísimo tiempo vamos ya a aterrizar un poco en el siguiente tema hay personas que comen que se tenga que bañar que no tienen que utilizar este electricidad y ya nos acercamos a la idea de servicios públicos porque una ciudad sin luz sin agua sin recolección de aseo bueno estaría perdiendo la esencia de ciudad porque la ciudad en tal sentido se justifica porque eso es lo que tiene que brindarle a sus habitantes esos servicios públicos vemos que pueden tener distintos responsables una responsabilidad los servicios públicos es nacional otra más regional que son los estados y otra que son los municipios por supuesto eso es ese equilibrio y esa igual como pasa con los diferentes esa esa gestión de entes distintos es importante estudiarla pero en el caso específico de una ciudad en abstracto no hablemos de caracas sino cómo se concibe la ciudad de cuáles son los servicios públicos propios de los municipios que son los que digamos tienen más contacto con la ciudad y con los ciudadanos empezamos con con cerebro estamos hablando principalmente de servicios urbanos vamos a poner un ejemplo para ver cómo se comportaba una cuestión no de estudio este profundo sino el conocimiento empírico de cómo se comportó el asunto de la basura en los años 60 70 cuando en caracas conurbado bueno todavía no está tan conurbado con vargas este y lo que era el distrito subter estado miranda se crea el instituto metropolitano de nación urbana pero cuando tú salías a san fernando de apure salía de aguari conseguía que no había un servicio establecido de basura la concorrección de basura y cada quien lo quemaba en la esquina más cercana a su casa y se amontonada vemos como eso fue una gestión propia comenzando propio para las grandes ciudades maracaibo caracas y sus conurbaciones este quizás alguna ciudad oriental y con esto no no existía dicen y si entendemos que se trata de un servicio público es que es vital para para ubicarnos en el contexto constitucional estamos hablando bajo el régimen de la constitución de 61 antes de eso no había digamos una disposición expresa que otorgara tal competencia y tal responsabilidad para llamarlo si a los municipios o aumenta únicamente se le dio cierta competencia a los municipios en materia lo que implica el orden la ordenación el ordenamiento de la ciudad porque vamos a tomar una posición como los franceses pero franceses todo el servicio público entendemos que el crecimiento ordenado de la ciudad lo vemos de los pueblos lo vemos cuando conocemos la cuadrícula española de cómo tenía que fundarse conciertos 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 cada uno de los asentamientos poblados la plaza cercanos los poderes ayuntamientos el poder militar etcétera etcétera el poder religioso y alrededor de ellos la parte porque sería la concentración del casco y después lo he ido para que el municipio la ciudad siguiera creciendo sobre esos mismos sobre esos mismos fundamentos entonces ya estamos hablando de que ese es la ciudad y eso para ser parte armando para mí es la persona que en venezuela maneja mejor la parte de esto municipal y urbanístico este fue el fundamento para que la ciudad se fuera sentando se fuera una ciudad como tal los asentamientos poblados se fueran asentando es decir yo creo en eso a la aproximación que yo le doy es más una aproximación histórica y fenomenológica como suceden otras tantas cosas en el derecho y sobre todo en el derecho administrativo que pareciera que estamos inclinados a pensar que hay un día un autor que se levanta o una legislatura que decide tomar unas decisiones dictar unas normas y a partir de allí apareció el derecho y apareció el derecho administrativo y no es verdad en esto me quedo con la visión del profesor villar palazzi que al hablar de las fuentes y de la formación del derecho administrativo y esto yo creo que se aplica todo derecho pero con más profundidad en el caso del derecho administrativo es un derecho que se va formando por aproximaciones sucesivas son sedimentos que van quedando en el tratamiento de los asuntos que se van presentando a las colectividades a las personas a la humanidad en general y que encuentran la necesidad de buscar una solución desde el punto de vista jurídico estoy hablando del derecho como concepto que creo que es lo que hemos olvidado últimamente y que creo que hay que regresar a eso más que al derecho como norma creo que tenemos que ocuparnos más de las leyes del derecho que del derecho de las leyes del derecho como una concepción humana todos tenemos la noción de justicia y no hay una norma que defina la justicia y el derecho propone propugna y busca precisamente la noción de justicia alcanzar la justicia pues bien con las ciudades sucede lo mismo y con los servicios públicos sucede lo mismo no es que un día los franceses o los italianos o los alemanes se contaron y dijeron este es el servicio público lo inventamos eureka apareció el servicio público no es el proceso de como comentábamos hace un momento de resolución de los problemas que tenía que enfrentar una comunidad sobre todo el proceso de curva progresiva que se va teniendo y sinuosa que se va teniendo en la historia va generando la necesidad de que siendo una colectividad y teniendo que resolver situaciones que le interesaban a no son resoluciones entonces de una cuestión particular ni es un tema particular alguien dice la ciudad es un hecho de todos y por eso no le pertenece a nadie por eso la solución de los problemas de la ciudad es necesariamente una solución colectiva y esto que indicaba a jose gregorio hace un momento de la forma de fundar las ciudades y todas estas cosas no es que vino impuesto por una norma los conquistadores que vinieron a américa no traían una norma no traían el código civil no traían ninguna normativa debajo del brazo traían las costumbres de sus pueblos que venían despertando del medieval de la edad media que fue a su vez un proceso de decadencia de otro proceso muy importante que fue el del imperio romano que generó toda una cierta uniformidad cultural en la cuenca del mediterráneo y que decayó que se aisló y esos procesos de localización de las colectividades una vez que desaparecieron los mecanismos de comunicación tan importantes que había desarrollado el imperio romano roma en todas sus etapas en esas poblaciones tuvieron que buscar los problemas resolver los problemas de sus localidades de ahí surge la idea del interés local de ahí sobre la idea del localismo y de ahí sobre la idea de la vecindad son vecinos de un pueblo y tienen que resolver los problemas de ese pueblo con sus propias decisiones no esperar que vengan de una decisión metropolitana eso que está en boga en el momento en el que aparece amanece el renacimiento y la edad moderna con el descubrimiento etcétera etcétera es lo que los conquistadores traen a américa después muchos años después que aparecen las leyes de india y aparecen las normas para fundar ciudades pero las normas para fundar ciudades aparecen después que ya están fundadas las ciudades más importantes de américa precisamente atrás de esa ruta somos bien una recopilación de las pautas que estaban establecidas con esta exposición recuerdo es más estamos hablando estamos en un contexto de derecho administrativo y el profesor brugger cuánto no ha escrito sobre derecho administrativo pero hay un libro que es el que más me gusta sobre este aspecto que es la ciudad ordenada porque más allá de un libro digamos la estructura del libro de derecho tiene unos gráficos espectaculares de cómo fue esa esa formación de la ciudad digamos lo homogénea que era que es la costumbre bueno era la manera de asentarse aquí está muy regular o sea la manera regular en que se ponía toda la incluso los edificios públicos los edificios privados una cosa bien bien interesante ese libro y lo tengo esto no está aquí está en otra en otro lado pero pero si está si está haciendo armando y concatenando que había dicho antes me viene a la memoria las peñas que te gustaba mucho de una crisis y sin una vez con las esquinas de caracas y el corte de la esquina de samuro los primeros uno de los servidores públicos para la solubilidad en caracas era el samuro y el cochino porque esto es la comida se le daban los cochinos y se le lanzaban las vísceras al techo para que los samuro vinieran y se comieran las vísceras y como en la esquina de samuro vivió una familia pudiente constantemente se en sancocho había mucha vísceras y entonces constantemente estamos esperando su parte de su comida será esa la razón por la que hemos visto la proliferación de tantos amuros recientemente menos en caracas regresamos a la época colonial puede ser un proceso de un oxymoron una construcción de ruinas lo que ha visto el país en los últimos años el retroceso que ha habido en eso así como hablamos del poder público municipal también están los los ejercicios y los controles que tienen los distintos poderes principalmente legislativo que es contralor y el ejecutivo que es a nivel nacional la presidencia pero a nivel de a municipal los los alcaldes las alcaldías porque para el ciudadano común ver la alcaldía es verlo como una sola cosa y no es así yo creo que hay que decirle a la gente incluso a muchos funcionarios que entiendan de que existen estos dos poderes por una razón elemental que es la generación de la norma porque el alcalde no deja de ser un mandatario regional y mandatario no es el que manda porque mucha gente piensa que el gran mandatario no más bien es que el manda el mandadero el que tiene que hacer el recado y como quien hace el mercado tiene la obligación de rendir cuenta y devolver y hacer devuelto y de que compro las cosas igual ocurre aquí y tiene el contralor natural el legislativo que aquí crea el mandato y por supuesto el que exige y el control entonces vemos como recientemente ha habido manifestaciones normativas ordenanzas en las cuales bueno es como si fuese de la consultoría jurídica del alcaldía y de las alcaldías porque no es no es atribuible a ninguna alcaldía en particular sino vemos que esto es un fenómeno muy grande hablemos un poco de su división de poderes a nivel municipal porque también como estamos más cerca hay una comunicación más directa que el ciudadano común los puede confundir como si fuese una sola cosa e incluso como si los concejales de alguna manera estuvieron sometidos a la autoridad del ejecutivo regional y no es así y bueno ahí te diría que hay una una diversidad dentro de la unidad yo tengo también en materia municipal el enfoque de que podemos hablar de derecho municipal o del régimen municipal del régimen local como un derecho iberoamericano como un derecho global porque porque las instituciones son las mismas tienen el mismo origen tienen la misma fuente provienen del mismo del mismo desarrollo histórico fueron la herramienta por la cual se instaló en la modalidad del imperio español en américa que no es nada despreciable fueron los mecanismos por los cuales se trasladó el asentamiento poblacional américa con todo lo que yo trajo consigo el lenguaje la cultura el derecho etcétera y en definitiva hay una un nivel de uniformidad de igualdad en las instituciones dentro de la diversidad que prevalece siempre en los asuntos que son locales siempre hay unas características que son propias y particulares en este sentido en varios países latinoamericanos se habla de poderes locales y se habla de legislativos y ejecutivos yo creo que en la técnica más precisa no es así yo creo que las las olas y lo a lo lo cero o precisamente esta aproximación en función de su origen histórico y de su de su razón de ser yo creo que las normas a pesar de todas las disposiciones y las sentencias en los tribunales etcétera etcétera yo creo que las ordenanzas no son leyes si le damos a la ley el concepto que histórica y normativamente tiene de representación de expresión de la voluntad general los municipios no son voluntad general en el sentido revolucionario de la revolución francesa y en el sentido de la expresión de la voluntad de toda la nación de todo el pueblo los municipios son una representación local representación comunitaria y por eso prefiero hablar de un poder de dictar ordenanzas de dictar normas en el nivel local que podíamos asimilar a la al valor desde el punto de vista jurídico que pueden tener las leyes en cuanto al poder nacional pero que no son expresión de soberanía que no son expresión de voluntad general y por eso están siempre dentro de una estructura de un derecho superior de un derecho en el cual encaja sin restarle valor pero como tú decías desde el punto de vista organizativo normalmente la línea general es que el gobierno y la administración local son colegiados son atribuidos a un órgano colegiado a un órgano con pluralidad de sujetos y con diferentes mecanismos de estructuración algunos en los cuales el alcalde surge estrictamente o básicamente parlamentario el alcalde surge del propio seno del órgano del ayuntamiento de la estructura local en otros como el caso que optó venezuela se manejan por separado y se eligen por separado y se distribuyen sus funciones por separado con lo cual el alcalde no es parte del consejo pero coexisten ambos órganos como tú dices había una tendencia que también es un poco la expresión de la tendencia presidencialista que ha operado en muchos de nuestros países y venezuela no escapa a ello a pensar que el ejecutivo es el mando máximo y supremo cuando en realidad no es así cuando en realidad quien tiene la representación de la comunidad que es el origen legítimo de el poder es el órgano digamos de mayor o debería ser el órgano de mayor fuerza dentro de una aproximación democrática como tú dices normalmente tiende a identificarse la alcaldía con el municipio centrando en la alcaldía toda la representación de la estructura municipal y es algo que yo siempre he pretendido reivindicar la existencia del consejo y darle preponderancia al consejo sin que esto implique que se que se pisen las mangueras porque se que se interfieran las funciones por eso creo que la vida del consejo municipal debe ser más creativa más participativa más de presencia y por supuesto más de control sobre las funciones del alcaldía tanto en la parte normativa como en la parte del control de donde el control político conversar algo con jose gregorio sobre una realidad venezolana más que todo inicial en el área metropolitana que hay cinco municipios muy 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 juntos pero a la vez también se extiende a la gran carácter que tienes otros municipios que tienes una una digamos una situación grave en servicios públicos muchos responsabilidad de autoridades o ente o lo que hay una confusión ya material como sería la electricidad depende de otras de otras de otros elementos el agua que creo que es de los estados si es nacional lo que pasa que materialmente asumieron los puertos y los aeropuertos pero el aseo urbano el aseo urbano un paseo muy rápido de cómo está afectado actualmente mensuales en el área metropolitana pero sé que también está ocurriendo fue está ocurriendo en la suerte y está corriendo también en su lea sobre tasas sobre el impuesto si es tasa si es tarifa quien lo impone si se paga directamente porque es un tema que yo creo que debemos por lo menos ahorita está tocarlo cuando pensamos la constitución a los municipios comunidades con todas las primarias esas cercanías con la población con el centro con el centro urbano pero asignó la competencia de salubridad distinta a la competencia de salud es decir tenemos parte de la competencia de salud dentro que se llama el sistema de salud pero también tenía la noción de salud vida que tiene que ver con este calidad de vida en muchos aspectos que implicaba también la salud vida de las calles y la salud vida de cloacas de agua potable se trató está marcado en un concepto más general dentro de esa noción salida posteriormente a través de la ley la competencia del aseo servicio de aseo urbano de toda la ciudad y domiciliario es decir la limpieza de la ciudad mantener la ciudad limpia y al mismo tiempo la recolección de la basura que cada accidente cada unidad este genera no fue anteriormente está a través del distrito metropolitano de aseo urbano por lo que estamos hablando se centró el gobierno nacional en la necesidad de prestarle servicio a través del instituto nacional a lo que era esta esta noción de caracas se extingue el instituto metropolitano de aseo urbano y la ley orgánica de la ponencia municipal de 1900 no cosí la 79 establece pero la 89 expresamente atribuye al municipio la competencia del aseo urbano y diario y dice la ley lo puede prestar el municipio directamente o a través de sus institutos autónomos o una empresa del estado o también se le puede otorgar los particulares a través de la concesión y aquí es donde comienza la discusión y la diferencia si lo presta directamente del municipio se trata de un servicio público la noción de tasa es la contraprestación por el uso de los bienes o de los servicios entonces si lo presta directamente del municipio se implica se aplica un tributo que tiene una característica muy propia que es la tasa y cuáles son esas características o es marginal es decir que cubre los costos escasamente muy muy apretado o hasta deficitario es decir que no llegue a cubrir los costos que genera el servicio esa noción de tributo no se puede transferir a los particulares porque forma parte de la noción de potestad y en muy pocos casos a los casos de autoridad no se puede transferir esa noción de potestad de imposición de ciertos poderes del estado no se puede permitir a los particulares que lo haga cuando se otorga un particular a través de la figura de concesión cambia inmediatamente la naturaleza de tasa a tarifa para que el particular lo pueda cobrar pero la ley la ley de la ley municipal estableció una particularidad en su artículo de los servicios públicos en su artículo 42 cuando se lo otorga la prestación de servicio público municipal a los particulares tendrá esa concesión unas particularidades que son precios que el concesionario de por los que que pagará el concesionario o los derechos que le otorgue la concesión el cual podrá consistir una cantidad fija anual etcétera etcétera es decir en el concesionario le pagará un monto fijo al municipio de lo que está persiguiendo por la prestación de servicio pero el número 3 lo dice participación del municipio en las utilidades ni con esos frutos que produzca la explotación de los bienes fíjate la diferencia cuando presta directamente el municipio lo que cobra es marginal o deficitario pero con la presta particular convierte al municipio en socio de la empresa al extremo que la misma ley establecía que iba a obtener no solamente el pago que le iba a dar la empresa sino iba a tener una participación en las utilidades con esos frutos que genera que quiere decir esto que en ese momento el municipio lejos de prestar servicio obligatorio que como es una noción de servicios públicos y que escasamente apodra lo que cuesta se lo da una empresa privada y forma para y pasa a tener una participación en los beneficios que esa empresa debe generar fíjate la diferencia que hay uno entre una noción y la otra eso quiere decir que en ese momento nosotros los beneficiarios los usuarios o los obligados dependiendo de la posición que tome a quien se le impone el carácter obligatorio mira tú tienes que pagar el servicio que está prestando esta empresa somos que le vamos a pagar los beneficios de la empresa los beneficios del municipio ya ahí ya de ese punto está bastante mal la diferencia con la apuesta directamente el municipio cuando esta se apuesta también particular pero se empeora cuando tú ves que el municipio exonera a una persona porque supuestamente no están en la capacidad económica de pagar lo que cuenta la tarifa del servicio pero la empresa va a seguir teniendo sus beneficios no saben que la empresa tiene sus beneficios yo sigo participando los beneficios de la empresa si yo exonero a una persona ya sé que alguien va a pagar porque se está exonerando porque si no le estaría implicando que le van a poner a la empresa pérdidas y nadie va a trazar tampoco por pérdidas después de eso tenemos unos sectores que no pagan a parte de exoneración expresa como como acto administrativo singular sectores los sectores populares que no van a pagar no van a pagar este puede ser vicio y además es la basura más cara la generación de basura más cara porque porque no la genera en tu edificio estamos hablando de calles amplias donde pasan los equipos regulares que tiene la empresa pero para poder tomar la basura en ciertas zonas de petares necesita un equipo distinto más pequeño aparte de eso la gente tiene que lanzarla por el precipicio entonces se va a comprar una cuadrilla que se vaya a ese precipicio limpiándola con cogerlo abajo un costo adicional que lo paga el usuario que en definitiva es el único que está pagando el servicio pero además de esta vacunación existe otra más más de toda vida que es para que los no sea tanto el pago que bastante alto en la presidencia del pago de esos servicios vamos a que regale un porcentaje mayor a los comercios que terminan sufragando o de este sufragando no pero sí coayudando a que en particular la presidencia pague un poquito menos pagando mucho más estamos haciendo el municipio está matando la gallina de los huevos de oro está cobrando más al que genera que genera naturales que es por licencia y por venta y por actividad comercial en todas las actividades que eso es un servicio público que tú deberías prestar para mí es lo único que debería subsidiar este el servicio no es en particular ni el comerciante que lo único que la sociedad es ver el servicio en ningún municipio de sus propios que genera alguna forma la perversión global de lo que son eso eso se interesa ese diálogo de todas las personas que hacen vida porque hace vida el que simplemente habita allí porque reside allí el que hace comercio allí que no necesariamente residente en la autoridad sea de este del consejo y sea de la alcaldía y por supuesto en una ciudad tan compleja como lo es caracas porque además tiene la condición de capitalidad no tiene confundir todas las cosas si vamos a hablar de todas estas instrucciones que existen en venezuela que están cobrando de forma unitaria a los a los que son supuestamente obligados a los beneficiarios porque no beneficiaría lo obligaba a pagar independientemente lo que genera entonces si aquí viven 10 personas o de una se supone que las 10 personas va a generar una cantidad mayor de basura y ya para exactamente lo mismo que si hubiera una sola pero no solamente eso tenemos el punto sino la cantidad de apartamentos vacíos que todos todos sabemos la cantidad de viviendas que hay vacías en caracas porque la gente se ha ido del país etcétera etcétera donde yo vivo en el en un piso que de 10 apartamentos en el piso mío nada más de tres habitados pero todos están pagando de servicios quiere decir que deja el payaso por el servicio que se presta porque no se está prestando servicio claro y por otro lado está lo que esta realidad que no lo vamos a meter digamos para tratarla que es lo del cob y cuántas personas dejaron de atender sus actividades habituales que generan los desperdicios propios no pero fueron 6 7 8 meses que no produjeron desperdicio alguno y siguen cobrándole no solamente con unos aumentos y una cosa cuando no se mete a creo perdón roberto tú empleaste ahorita el término adecuado de una perversión pero creo que la perversión no es coyuntural creo que la perversión viene de unas países más lejanas se exacerba se proyecta por las circunstancias generales en las que ha caído desgraciadamente el país y se hace mucho más notoria por estas circunstancias pero retomando el tema de la ciudad creo que y apoyándome un poco en lo que mencionaba josé gregorio hace un momento creo que en condiciones normales por llamarlo de alguna manera debemos tener presente de que la ciudad no es uniforme hablamos hace un momento el tema de la igualdad de la igualdad de todos etcétera etcétera y la ciudad es precisamente el el espejo de lo que es una sociedad concentrado por lo que se notan más sus características y no hay ciudad en la que exista una uniformidad en toda ciudad en toda ciudad en el mundo no hay excepción hay espacios que son donde están los más vulnerables pero lo más vulnerables que son seres humanos el tema es la necesidad y la propia la orientación hacia su adecuada atención para provocar o para dar espacio a esa pretendida igualdad es decir a dar las posibilidades de acceso a las condiciones de vida que consideramos mínimas aceptables yo creo y no es de ahora desde hace muchos años lo he sostenido que el gran reto de la sociedad venezolana ha sido en materia de desarrollo urbano ha sido provocar el definitivo proceso de urbanización en venezuela es decir que es el reto de provocar la definitiva incorporación de la población más vulnerable de la población con menos recursos al proceso de vida urbana y eso implica necesariamente un sacrificio de la sociedad en su conjunto esto que en el tema del ambiente físico mencionaba jose gregorio de que la gente bota la basura por la por las cañadas etcétera etcétera no lo hace por gusto es que no hay manera de producir espacios de recolección y de tratamiento de la basura porque son soluciones que ha encontrado la población porque el estado no ha generado las condiciones urbanas urbanísticas de desarrollo urbano adecuadas y necesarias y ese es el reto que llegue una ambulancia al último lugar a la última residencia sin dificultad que llegue un instrumento de recolección y por eso es que creo que la solución general no puede estar en la remodelación de barrios en la reconstrucción del barrio en el maquillaje al barrio porque lo que es es tapar el defecto así es quiero que hablemos pero más adelante con unos estudios que tú has hecho pero quería reflexionar también con respecto a eso uno no podemos pensar que nada más es bueno recoger la basura porque si no vamos a seguir lanzando la por el por el deporte por el cauce lo que era una quebrada entonces siempre vemos que todos los años tienen que limpiar la quebrada cuando lleguen las lluvias etcétera y no se atiende con lo que es algunas políticas públicas verdaderas de atención al servicio pero antes de pasar a eso quería también analizar sobre cómo estimamos esa tarifa porque cuando yo me meto la mano en el bolsillo para pagar 100 o 200 millones porque venezuela se leyes de millones y cuando vuelvan a multiplicarlo por millones el usuario del servicio público o el obligado como tú le dices él no sabe si eso es tarifa si es esta tasa si tiene una vocación tributaria una vocación de precio o cuando le dicen bueno aquí hay un papelito que dice sentencia que alguien dijo que es ahora un precio público y lo puede subir cuando sea yo lo que sé que me tengo que meter la mano en el bolsillo y yo para ganar ese dinero tengo que agarrar y salir a trabajar cada uno lo que hace que es abogado que es carpintero el que es zapatero como se debería estimar ese precio el costo ese tributo o esa tasa como quieran ver si no es en realidad con lo que yo produzco de género desde ese hecho creo que así esa es la línea que debemos darle la lectura a la ley de gestión integral de la basura lo que realmente lo dice lo dice la ley y aparte eso sería lo más justo y lo más equilibrado y yo veré dentro de mí de mi escenario donde me muevo mi vida ordinaria cómo hago para poder ajustar lo que todas las aumentan muchas veces en tus en tus disertaciones hay países en suecia en suiza no creo cuál es de estos dos tú tienes una tarifa por tan hasta tantos kilos y cada vez que te pasa de eso la sobretasa es enorme que hago que ha hecho la gente buscar cómo mantenerse dentro de esas digamos esa línea verde para usar la misma para que no sabe que necesidad me uso me mantiene la línea verde de manera de que sea un costo para mí manejable y aceptable no le paro eso para que las consecuencias que esto sobrepasan aparte de eso yo recuerdo desde que yo tenía 20 años había uno en el vale tv hablaba hay una parte de un noticiero que decía la basura es oro y era los beneficios económicos de la colección de basura que tienen años aplicándose a nivel mundial y en venezuela sencillamente se ha obviado son formas de darle que conste que no estamos en concierto tú estás diciendo algo que voy a utilizar yo que tenía pensado para conversarlo contigo hermano tú has participado en estudios e investigaciones del instituto iberoamericano de derecho administrativo y dentro de esos estudios y dentro de ese instituto está el área que digamos estudian con con precisión lo que es el municipio pudiéramos avanzar y hablar un poco sobre cuáles han sido las experiencias con otros profesores como otros ponentes con otro trabajo que nos puede observar en la región iberoamericana es múltiple es variado hay de todos un poco la experiencia es la respuesta a la magnitud y a la intensidad de los problemas desde el punto de vista de la aproximación a las soluciones de carácter gerencial de la gestión de la administración pública digamos en una aproximación macro a la solución de las ciudades siempre se han dado en américa latina en iberoamérica en américa latina si en general de soluciones paradigmáticas soluciones que han sido ejemplos por ejemplo en el caso de curitiba o en el caso de medellín la recuperación de medellín yo siempre digo que en el caso de venezuela hemos tenido una que tal vez por no ser tan por ser tan nuestras por ser tan tan domésticas no las hemos atacado el caso de ciudad guayana es un caso que se dio como un ejemplo a nivel mundial por lo que significó la decisión de asentar una población en un territorio totalmente despoblado o básicamente despoblado aprovechando unas inversiones que se iban a hacer en ese momento y conozco porque estuve de alguna manera involucrado con parte de la historia que se discutió la posibilidad de manejar el tema de la instalación de la represa del guri de las instalaciones de la siderúrgica etcétera como el esporio o la concentración de actividades que se iban a desarrollar allí a través de la formación o de la práctica del establecimiento de campamento que estuvieran los obreros etcétera y se optó por una solución de avanzada en el momento actual a nivel mundial no sólo por las obras y la calidad y la magnitud de las obras sino por lo que significó la decisión desde el punto de vista urbanístico al punto de que guayana llegó a potenciarse como una de las ciudades más pobladas más interesantes más adecuada del mapa venezolano en muy breve tiempo el caso de medellín en el caso de curitiba como te mencionaba son también ejemplos que se han dado como respuestas positivas respuestas exitosas desde el punto de vista de la gerencia pública y la orientación en materia si vamos a escalas más pequeñas algo que vemos o veíamos como normal y usual dentro de nuestra ciudad que es la organización el silencio de caracas si se extrapola al momento en el cual fue desarrollado las características mediante las cuales fue desarrollado el impacto urbano que produjo nos damos cuenta de que fue un proceso de renovación urbana antes de que se iniciaron los procesos de renovación urbana que son normalmente posteriores a la segunda guerra esto se inició al principio de la década de los 40 con una solución espacial que va más allá de la solución individual o singular entonces pudiéramos pensar que la idea ciudad si bien ha sido progresiva no ha sido azarosa eso tiene que ser de alguna manera pensado más no impuesto que piensas armando eso bueno no hay no hay una línea uniforme en algunos casos lo azaroso ha estado presente y las necesidades de respuesta se han presentado también con mayor o menor tino lo que sí es cierto es que una herramienta que se desarrolla a partir de la demanda que genera la ciudad sobre los procesos de decisión de la gente de la gestión pública en general es el tema de la planificación la incorporación de la planificación al tema de la ciudad es una de las más antiguas que ha operado en el campo general de la administración mucho antes inclusive que la planificación económica con todo su desarrollo y lo que ha tenido que ver en esto es precisamente la idea de disminuir los niveles de incertidumbre de provocar respuestas y reacciones que vayan cada vez más hacia la solución anticipada de los problemas cosas que a veces se logra cosas que a veces no se logra pero que el sentido de la planificación es esa es decir es determinar el alcance que van a tener las decisiones que tomemos ahora con eso tiene que ver el el la vida de la de las soluciones corporativas es más bien no es el futuro en las decisiones que tomemos en el futuro sino el futuro que tendrán las decisiones que tomemos ahora por eso es que entra con tal vigor la estadística entra con tal vigor todos estos elementos y por supuesto que entre el derecho también que debe ser una herramienta de una plataforma de actuación más que una camisa de fuerza hablando de camisa de fuerza en materia de derecho administrativo recientemente ha habido bastantes tensiones y discusiones sobre los aportes del derecho administrativo o al contrario si el derecho administrativo más bien un limitado mucho de los avances que amerita y que merece la sociedad derecho administrativo servicios públicos y municipios que pudiéramos llamó desde reflexiones de ir cerrando la discusión el planteamiento es complicado porque me lo enfoca desde la discusión que tenemos ahorita pero es que el derecho administrativo en primer lugar no es solamente el control del poder al ciudadano es todo lo contrario es lo que ha conseguido el ciudadano pretendiendo contener al estado si es la evolución que hubo 400 doscientos cincuenta veinte años bueno estos 20 años no lo cuentan este o no contamos nosotros no contamos ni en 2020 ni en estos 20 años igual se puede encontrar como experiencia negativa que eso también va a ser pero en todo caso la idea era ver cómo ciertamente el ciudadano vamos a una palabra que gusta usarse mucho se empodera frente al estado servicio público entonces esa mezcla servicio público derecho administrativo lo estamos hablando otro día la noción ya no de súbdito la noción ya no de servidor de administrado sino de ciudadanos y la tendencia que hay que en la de la vida se ha hecho eventos precisamente sólo dedicado a eso la noción de buen gobierno esa participación es de llamar a la ciudadano para que el ciudadano opine está entre esas nociones de buen gobierno entiende que es un ciudadano y no es no es un súbdito y no es que tú a quien tú administra lo que vimos antes el alcalde no es el que manda es el mandadero el servidor es el que sirve es el sirviente de el ciudadano entonces deja de ver a la persona al ciudadano como si fuera un súbdito dejarlo de verlo como yo soy un incapaz que yo te administro parece que te hubiéramos todo una capita y minutos y así que el ciudadano participe trata de participar que lo digan más y cuando estamos hablando por ejemplo los servicios públicos del aseo en lo que estamos viviendo ahorita indudablemente yo no puedo calificar una gestión donde todo el mundo está en desacuerdo con una posición que estamos viviendo como el buen gobierno no en absoluto pero yo me he quitado de mí de mi vocabulario personal palabras como las de contribuyente y como la de administrado porque hay que rescatar es la de ciudadano y ciudadano viene de ciudad y ciudad viene de que todos tenemos que gestionar primero reconocer que somos distintos y segundo gestionar esas esas diferencias porque si todos fuéramos iguales fuéramos un rebaño y no es la idea está ya y quiero mezclar dos cositas y ya digamos como para que quede que nos que no quien nos escuche esa reflexión hablamos de ciudad recuerda que en mi vida antes en activo grecia la idea de ciudad estado eran ciudades que tenían su propio ordenamiento que regulaba su día a día por supuesto no había esa interacción que hoy en día existe hoy en día hay un concepto de ciudad inteligente de ciudades este privadas casualmente y buscan en internet lo que es interesante y yo les escribía que podemos recibir de ellos esto te acuerdas de la de la de la de la o animado de massinger zeta eso era un valle que tenía el monte fuji atrás después de que toyota compró una un espacio tiene un espacio que tiene la misma línea con el monte fuji atrás y están haciendo una ciudad llamada woven woven city desarrollada por toyota y dicen que una ciudad inteligente para el intercambio etcétera y cuando tú te metes en unos temas tecnológicos pero es que lo tecnológico nada más ahí va a venir gente con carne y hueso que come que sale que va para un cine que va a tener hijos eso no lo podemos ver al margen de esa interacción y es del derecho las formas de regular nuestra nuestra conducta la que va a estar allí eso no lo conseguido en la paz bajo un aspecto así de que nos venden la ciudad este tecnológica y ciudad inteligente retos del derecho en general y por supuesto la parte digamos específica de hecho administrativo como lo verían ustedes y la preparación que debe tener el abogado jurista que te han llegado muchos trabajos y tú también tienes mucha mucha interacción con con estudiantes que lo que ven es la fotografía lo que está pasando en venezuela hoy que no es el mejor ejemplo digamos para seguir sino para no seguir cómo debe ser el perfil del estudiante de derecho a nivel de pregrado y posgrado y base a la idea de municipio la idea de ciudad y la idea de servicios públicos como tenemos un tema son temas pero aquí estamos hablando lo que falta por supuesto es que estemos aquí en un horario mucho más como no lo que yo te quería decir era que son son líneas gruesas son temas gruesos pero para tratar de sintetizarlo al máximo yo te diría que tanto tecnología como derechos son herramientas son instrumentos del ser humano que están desarrollados por el ser humano para mejorar su calidad de vida para mejorar sus condiciones de vida cuando me hablan que no es un tema nuevo ya se viene hablando de hace mucho tiempo de la ciudad inteligente y limitando esa ciudad inteligente o concentrándola básicamente en el tema del empleo de las las herramientas tecnológicas la sistematización y la informatización de la operatividad de las relaciones en la ciudad yo digo que la ciudad será inteligente cuando tenga ciudadanos inteligentes y cuando tenga gobernantes esa es la ciudad inteligente a la que debemos aspirar más que la que esté cargada de elementos tecnológicos que pueden ser más bien una herramienta de regresión más que de progresión y en este sentido la inteligencia está en encontrar mejores condiciones de vida no sólo las mejores condiciones de vida de carácter ambiental y físico las condiciones de vida cultural las condiciones de vida de aspiración de dignidad del ser humano y en este sentido no creo que se le puede echar la culpa de nada ni al derecho administrativo así como no se le puede echar a la tecnología porque son herramientas el derecho administrativo no es un sujeto derecho administrativo es un instrumento si está mal o bien empleado son los operarios los que han empleado bien o mal el derecho siempre ha habido una atención y va a seguirla viendo entre el ejercicio del poder y el destinatario del ejercicio del poder siempre va a existir la arbitrariedad porque está en la en el adn del ser humano y lo que debemos procurar es a que con estas herramientas esa arbitrariedad disminuya por decirlo más las expectativas más reales y se pueda controlar si hay un desborde de la arbitrariedad y hay una un aplastamiento de las libertades de los individuos que lo estamos viviendo y seguramente lo vamos a continuar viviendo en algún momento y con mayor o menor intensidad en el mundo entero con mayor incidencia en uno o en otro será porque no porque no funcionaron las herramientas será porque no funcionaron las personas que estaban dispuestas para operar en ese sentido al fin y al cabo creo que una realidad imbatible es que el ser humano está hecho es un tejido mixto está hecho de fibras buenas y fibras malas sólo que hay momentos y circunstancias en las que prevalecen una u otra yo voy a tomar voy a partir de de la posición de armando no echar la culpa al derecho que está pasando es como echar la culpa al derecho penal de que alguien mate a otras personas no está estas situaciones tanto que pasa en venezuela estos últimos 20 años y esa arbitrariedad no se le puede atrever exclusivamente a un color político o sea no solamente los colorados porque conocido los blancos los verdes los azules los todos han también el poder tiende a usar lo que dice forma parte de la de la genética de la dna yo tengo el poder y voy viendo hasta donde alcanzo de hecho en estos días que bastante lo discutimos en su oportunidad pasó producto de coronavirus de la pandemia en una situación particular en mi edificio y vemos como ese abuso que podemos conseguir a veces en un funcionario lo llevamos al edificio donde vivimos entonces la junta de condominios se cree con derecho a eliminar sus libertades bueno precisamente en estas condiciones donde se abusa más las libertades de ciudadana es donde el derecho administrativo a mi entender coge más fuerza y se afianza precisamente es poner esos límites dentro de este contexto iba a comentar la comiquita de los supersónicos uno nunca lo vio y además en aquella época uno no me pensaba que era derecho no lo vio pero ahí existe un orden un orden necesario producto de la de la interacción de las personas eso es el derecho ahora que evolucione necesariamente tiene que evolucionar como vemos en las técnicas evolucionan la tecnología evoluciona la ciudad evoluciona el derecho tiene que necesariamente adaptarse a esa evolución tiene que necesariamente coexistir ver cómo vamos a adaptarlo a los muchachos futuros a las generaciones futuras en venezuela estamos viviendo precisamente en una mejor época pero nos sirve como profesores de hacer énfasis en más en el deber ser y más en los principios que debemos dar y olvidarnos de las incluso de las leyes muchas veces porque no son no es una prudente decisión de sino en el capricho de o todo eso como aparte de enseñar a estos muchachos a ser un abogado más pensante y menos seguidor de un dogma vamos a verificar los principios y en vez de esos principios aplicamos qué es lo que debe ser a mi entender todo este es lamento no haber estudiado derecho en esta época pero sigo estudiando estamos hablando del pregrado porque es el momento ideal para poder ser parte del cambio de lo que debemos pensar ahora así como hablamos la tecnología del derecho del urbanismo de la ingeniería no pueden son instrumentos de la humanidad no podemos pensar el derecho como un fin en sí mismo ni la tecnología como un fin en sí mismo ni la arquitectura como un fin en sí mismo porque hemos visto y bien bueno que hicimos referencia a la evolución incluso desde roma no el imperio sino roma como tal como estas discusiones siempre se han tenido yo creo que no va a ser la primera vez que está esa gente sentada como estamos nosotros aquí hablando se nos vendrán como otras tecnologías y el tema va a ser el mismo y cómo hacer nuestra vida mejor si lo valió y lo útil es sacar buen provecho de las experiencias que nos ponen en el camino y muchas gracias y esta es su casa cuando quieran